Va al muestre tranquilo, ahorita vuelve a comer Nuestro personaje Nuestro personaje, el viejo Toto Ese hombre era muy berraco, pero Ah, le falta Y ahora está más traga, que es el de la candela Vamos con la olla comunitaria Vamos con la olla comunitaria Con el centro de memoria Y ya nos vamos Matraca, falta candela Toto no te paró bolas hoy, Isabela Te mando un beso, pero ahí afuera No, Toto no, ya Está penado porque está todo cagado Ahorita más rato lo bañamos en el río Está muy sucio, ¿verdad? Ajá ¿Cuales, Jaúl? Qué bacanísimo Buenas tardes 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 Buenas tardes